Hola, buen día. Ya nos encontramos por fin en la parte final del curso para examen único de inglés. De los ejercicios que siguen dentro de la guía, hay algunos ejercicios que yo les llamo Reading Exercise. O Reading Exercise es porque son ejercicios de lectura. Estaba revisando la guía y me encontré tres lecturas que vienen en la guía. Entonces el objetivo es que aprendan a ver o entender un poco de lo que la lectura nos dice. Yo creo que con los videos anteriores hemos visto bastante vocabulario y de alguna manera se nos quedan grabadas las palabras. O ya tendríamos que traer un breve aprendizaje de escuelas o de nuestros estudios anteriores. Entonces vamos a comenzar esta lectura de la guía, de las tres que vienen, para que terminemos rápido y ustedes puedan finalizar su contenido de este curso y no se les haga tan pesado. Tenemos la primera lectura que es A Good Sport. La voy a leer primero en inglés y después en español y les voy a ir dando algunos tips para que ustedes aprendan a saber de qué nos está hablando. Ok, entonces dice las indicaciones. Read and check your answers. Lee y checa tus respuestas. John. Hey Simon, where were you last night? Why didn't you come the game? Simon. I did, I was there with James. But we arrived late and sat at the back. We left early too because we were so disappointed. John. Oh, you missed the best part. Simon. Why? What happened? John. Well, believe it or not, we didn't lose. The Tigers beat the wildcast. Simon. What? We won? But the Tigers were 10 points down 3 minutes before the end. The score was 73-83. John. I know, but Robert McGraw, the new player on the team, did something amazing. He scored 15 points. Simon. 15 points in 3 minutes? Coach Marion was right about him. He is a good player. John. Yes, and listen to this. There were two seconds left and he threw the ball from the other end of the court and he scored. It was incredible. The crowd went wild. I mean, I mean, we didn't really expect to win. Simon, tell me about it. ¿De qué trata esta lectura, chicos? Es una conversación entre Simon y John, ¿verdad? Como estamos viendo ahí. Entonces, ¿qué dice John primero? Hey, Simon, ¿dónde estuviste la noche pasada? Esta de la noche pasada ya la habíamos visto en el vocabulario del pasado simple, si lo recuerdan. Where, ya también ya lo vimos. Sabemos que es el pasado simple del verbo to be, ¿verdad? Eras o estabas. Why es la pregunta que ya hemos escuchado bastante, ya sea en películas, en conversaciones, en canciones. Why significa por qué. El negativo de la auxiliar did, que sabemos que es el negativo pasado. Y algunos verbos como con, ¿verdad? O game, que sabemos que game es juego. Entonces, hey, Simon, ¿dónde estabas o dónde estuviste la noche pasada? Pregunta, aquí está el signo de interrogación. ¿Por qué no, negativo, verdad? Veniste al juego. ¿Y qué dice Simon? Lo hice. I did. Estaba allí con quién. Con James. Bien, pero, but, nosotros, pronombre que ya sabemos, llegamos tarde y nos sentamos en la parte de atrás. Nos salimos temprano. We left early. O nos fuimos temprano. También. Porque estábamos decepcionados de que en el juego su equipo iba perdiendo. Y le dice John, oh, te perdiste la mejor parte. Simon, ¿por qué? ¿Qué pasó? John, bien, créelo o no. No perdimos. We didn't lose. Nosotros no perdimos. Porque estamos a auxiliar DIT más negativo y el valor presente porque DIT ya nos indica negativo. Nosotros no perdimos. Los tigres le ganaron a los Wildcasts, a los LINCES. Simon, ¿qué? Ganamos. Pero los tigres estaban 10 puntos abajo y 3 minutos antes del fin. El récord o la tabla de puntuación es grande, 73-83. Y dice John, lo sé. Pero, Bot, Robert, McGrew, el nuevo jugador del equipo, hizo algo asombroso. DIT, el verbo pasado de DIT. ¿Se acuerdan? DIT, hacer o auxiliar para preguntas y negaciones. Pasado simple. Something amazing. Hizo algo asombroso. Él anotó 15 puntos. Y Simon D dice, 15 puntos en 3 minutos. El coach o el entrenador Marion estaba en lo correcto acerca de él. Él es un buen jugador. Play, jugar, player, jugador. John, sí. Y escucha esto. And listen to this. There were two seconds. Había dos segundos antes de que lanzara el balón desde el otro lado de la cancha. Y él anotó. Fue increíble. El récord fue tremendo. Quiero decir que realmente no esperábamos que él ganara. O sea, como que fue como de chiripa, ¿no? Lo está diciendo. Y entonces la conversación sigue porque Simon le dice, Cuéntame acerca de eso, ¿ok? Entonces, hay palabras que nosotros tenemos que identificar que nos hacen entender si es pregunta como el signo de interrogación. Si nuestro verbo está en pasado o en presente. Por ejemplo, este won es el pasado de win. Win es ganar. Y won ganó. Pero como estamos utilizando we, saben que se refiere a nosotros. Nosotros ganamos. Entonces, por eso siempre les digo, enfóquense en quién estamos hablando, en qué pronombre, en nosotros, en ustedes, en ellos, para que nosotros sepamos el verbo, cómo interpretarlo. Y, pues, en este caso, la conversación que no está tan difícil, pero, pues, hay que grabarnos verbos, hay que grabarnos el pasado simple del verbo to be, si son preguntas, si son respuestas, si son negaciones, ¿ok? Para poder entender. Pero yo creo que ustedes, con el vocabulario y con las cosas que les he explicado, por lo menos ya tienen un poco más de comprensión respecto a poder interpretar o a descifrar qué es lo que la lectura nos quiere decir. porque las preguntas de la guía son respecto a estas lecturas, ¿ok? Pasamos a la siguiente página. Dentro de la primer lectura, hay unos ejercicios que tienen que hacer, como es el caso del ejercicio B de la página 201. Lee el diálogo y responde las preguntas. De acuerdo a lo que leímos, hay preguntas que vienen, que ustedes tienen que responder. Por ejemplo, yo les puse nada más esta pregunta. Why did Simon and James sit at the back? ¿Por qué? Why, ¿por qué? Indica pasado did, ¿verdad? Simon y James sit, sentarse, pero está pasado la oración por el did. ¿Por qué Simon y James se sentaron? Pasado did, hasta atrás. Y la respuesta que viene, más bien ahí no viene la respuesta, yo les ayudé con la respuesta. Dice, because, siempre que nos preguntan why, ¿por qué? Es únicamente para pregunta, para responder por qué, no vamos a utilizar también why, vamos a utilizar because. Nos preguntan con why y respondemos con because. Entonces, because they arrived late, porque llegaron tarde, ¿verdad? Es lo que nos dicen en la lectura. Cuando la escuchan, de nuevo van a acordarse que ellos llegaron tarde y se sentaron hasta la parte de atrás y también se fueron temprano porque estaban decepcionados, ¿ok? Entonces, la respuesta sería because they arrived late, porque ellos llegaron tarde, ¿ok? Y las otras preguntas es de la 2 a la 6, me parece. Entonces, así como estamos comprendiendo esta, así tenemos que responder las demás. ¿Qué más sigue? Nos sigue otro tema que lo metieron como de, este, de rápido la explicación del der was y el der where. Nosotros ya vimos pasado simple del was where, que es el era o estaba, pues si nosotros le agregamos der, a was y der, a were, se va a interpretar como había. Entonces, había y había, ¿ok? Ahorita vamos a ver las diferencias. En la parte positiva de las oraciones, der was, había, para singular, para una cosa, ¿ok? Der was, había una cosa. Ahora, der were, habían varias, ¿ok? Las positivas, las negativas, der wasn't, no había una cosa, o der weren't, no habían varias cosas. Ahora, para preguntas, acuérdense que como el verbo to be, lo ponemos primero y después el der, was there, había algo, una cosa, ¿verdad? O were there, habían varias cosas y lo queramos agregar a la oración. Aquí yo les puse un ejemplo, der was a chair in the classroom. Había una, ¿verdad? Acuérdense, una, der was, había una silla en el salón de clases. Class de clases y room de cuarto, entonces, cuarto de clases, en el cuarto, salón de clases, ¿verdad? Entonces, ahora la forma plural, der were some chairs in the classroom. Había varias, alguna, había algunas sillas en el salón de clases. Y el ejercicio que tenemos que hace respecto a esta explicación del der was o der were, había una o habían varias, viene en la página 202. ¿Y qué dice lo que tenemos que hacer en la página 202? Completar el diálogo con with, con was, con were, con wasen o weren't, ¿ok? Was era o estaba, were eran o estaban dependiendo del pronombre, wasen no eran o estaban o weren't, no eran o no estaban ellos varios, ¿verdad? Aquí para his, y para I, aquí para we, you, they, dependiendo de nuestro pronombre que también ya se supone que lo deben de manejar, chicos. En la página, entonces en el ejercicio de la página 202, ¿ok? Siguiendo con la explicada, otra lectura, otro ejercicio de lectura o otro reading exercise. este se llama The Morning After, igual vamos a hacer el mismo procedimiento, lo voy a leer en inglés y después lo leo en español, ¿ok? Cheryl, ¿por qué estás tarde? ¿Y por qué estás usando las sombras para trabajar? Cheryl, a party, a Wednesday night, Cheryl, I know, I, I know, I know, but it was his birthday, y Pam, well, was it fun? Cheryl, it was fun at first, but then I did something really, really stupid, Pam, what was in this time, what was in this time? Cheryl, well, I met a really nice guy, his name is Pam, we spent most of the evening together, y Pam, so, what was the problem? Let me say, Pam, Cheryl, Cheryl responded, well, there was, a lot of, eh, alcohol, and I drank too much, pretty soon, I was really, really drunk, I felt dizzy, and I was possible, I was impossible for me to drive, eh, I was embarrassed, but Paul was really sweet about it, he drove me to my house, we said, eh, we said goodnight, and then, eh, and, they have me, eh, this phone number, imagine, and he give me his phone number, and he gave me his phone number, when I got up this morning, I saw that I was already 9 o'clock, and I felt terrible, I look, a shower, I said, I took a shower, este, I took a shower, ate some cereal, and then I took a taxi to get here, le responde, Pam, well, you have a meeting with Mr. Newman, in about 10 minutes, Cheryl, I know, where's the office, Jed, ok, eh, bueno, esa, esa de Jed, y already, no sé, ya es tema de, que vamos a ver ahorita, a continuación, ahorita nada más nos vamos a enfocar en esto de la, este, de la lectura, ok, eh, entonces, ¿qué dice? The morning, the morning after, la mañana después, ¿verdad? de, de la fiesta que tuvo esta chica, dice Pam, Cheryl, why are you late? ¿por qué llegaste tarde? ¿y por qué estás usando lentes para el trabajo? o sea, porque supongo que venía desvelada, y no quería que se le vieran las ojeras, ¿no? y dice Cheryl, me siento mal, eh, tuve, tengo, eh, hangover, déjenme checar que es hangover, es una palabra nueva para mí, eh, resaca, hangover es resaca, y le dice, resaca, ¿qué pasó? what's going on? Cheryl, I went to a party, and Glenn house, fui a una fiesta en la casa de Glenn, la noche pasada, esto de last night, nos lo maneja mucho en la lectura, ¿ok? una fiesta en miércoles, Wednesday, en la noche del miércoles, lo sé, lo sé, pero era su cumpleaños, was it fun? fue divertido, acuérdense que para preguntar primero was, ¿verdad? sí, lo fue, fue divertido al principio, pero entonces hice algo realmente estúpido, what was it this time? ¿qué estabas haciendo en ese momento? bien, eh, me encontré o conocí a un chico realmente, really nice, agradable, su nombre es Paul, nosotros pasamos mucho, mucha de la noche, mucho tiempo de la noche juntos, pam, ah, y ¿cuál es el problema, no? Cheryl, bien, había mucho alcohol y bebí mucho, mucho, muy temprano, y estaba realmente, eh, alcoholizada, me sentí mareada, y fue imposible, para mí manejar, estaba, eh, avergonzada, pero Paul estaba realmente dulce conmigo, él manejó, me llevó a mi casa, pasamos una, no, más bien, dijimos, nos dijimos adiós, y, eh, me hizo un número de teléfono, cuando desperté esta mañana, vi que, eran las 10, ya eran las 9 de la, de la mañana, me sentí terrible, o me sentía terrible, tomé una ducha, comí algo de cereal, y entonces tomé un taxi, para llegar aquí, bien, eh, tienes una reunión, con el señor Newman, en 10 minutos, lo sé, ¿dónde está el office? ¿dónde está el café? Entonces, pues es la, la noche que tuvo, eh, anterior a, a su trabajo, porque era miércoles, y al otro día tenía que trabajar, entonces tuvo resaca, se sentió mal, y llegó casi tarde al trabajo, ¿no? a la reunión, igual, identificar, eh, palabras que ya conocemos, saber si es pregunta, si algunas palabras no conocemos, es, eh, es, permitido que pues busquemos en el celular, en el celular, en el diccionario, ¿verdad? En computador, en celular, o en un diccionario físico, y, eh, algunas palabras, no todas, porque si nos ponemos a buscar palabra por palabra, no vamos a, nos vamos a tardar una eternidad, y no vamos a saber, ni siquiera lo que nos está diciendo la lectura, por eso es que yo les estoy facilitando, el, la traducción, para que no se metan, eh, traduciendo, sino lo que me interesa, es que contesten bien las, eh, ¿ok? Entonces, igual, creo que esta, esta ejercicio no tiene, esta lectura, perdón, no tiene ejercicio para responder en la guía, y nos manda al siguiente tema, el siguiente tema, es el, el tema de yet, already, y still, son tres palabras que las vamos a utilizar en oraciones, y que, este, pero dependiendo de las oraciones, ¿verdad? Vamos con la primera, we use already, already significa ya, with the present perfect simple, with affirmative sentences and questions, nosotros usamos already, que significa ya, con el presente perfecto simple, con oraciones, sentences, afirmativas, y preguntas, únicamente already, para oraciones positivas, y preguntas, ¿ok? Y significa ya, eh, después, we use yet, yet, significa aún, with the present perfect simple, y negative sentences and questions, el yet, que es aún, lo vamos a utilizar solamente para oraciones negativas, y también para preguntas, y el still, still también significa aún, we use still, with the present perfect simple, on the present progressive, to show that action hasn't finished yet, usamos still aún, con el presente perfecto simple, en presente progresivo, para mostrar o indicar, que una acción, no ha terminado aún, ¿ok? Ejemplo, have Jack and Sarah, had launched yet, and Jack y Sarah, he desayunado, o almorzado aún, o ya, la respuesta, Jack has already had lunch, but Sarah hasn't finished yet, she is still eating, Jack ha ya, already, already ya, ¿verdad? Jack ha ya, de almorzado, pero, but Sarah no ha terminado aún, yet, aún, she is still eating, ella está aún comiendo, ¿ok? entonces estamos aplicando, en este pequeño diálogo, el already, el still y el yet, que estamos manejando aquí, ¿qué tenemos que hacer, en el ejercicio de la guía, en el ejercicio B, de la página 203, completar el diálogo, con yet, still o already, si la oración, nos indica, que, que la oración, aún no ha terminado, que vamos a utilizar, still, ¿verdad? si la oración, viene, es una pregunta, o es una oración negativa, que vamos a utilizar, yet, si es una oración positiva, o esta me pregunta, también vamos a utilizar, all ready, ¿ok? entonces, con esas tres palabras, tenemos que completar, el ejercicio de la página 203, y les puse la B, porque así tiene, el ejercicio marcado, una B, para que no se pierdan, el ejercicio, pasando a la siguiente, y última lectura, read and check your answers, lee y checa tus respuestas, Ana, Marcus, I'm home, where are you? here, in living room, Ana, haven't you finished, those accounts yet? Marcus, yes, I finished them, about an hour ago, Ana, so, what are you working on now? Marcus, nothing, I'm just trying to watch a movie, and download, last week, but I can't, I remember where I saved it, I've checked everywhere, and I still can't find it, Ana, did you look in your eternal heart there? Marcus, yes, I already looked, and it's not there, Ana, maybe you just saved it, on your memory stick, Marcus, oh yes, that's right, here is it, Ana, great, let's watch the movie then, Marcus, oh no, now what's happened? There's no sound, check the speakers, and the cables, Marcus, yes, I'm checking them now, it's still not working, Ana, what about the volume control, Marcus, I've already checked it, look, oh Marcus, not the volume control on the speakers, I mean the one on the laptop, it's on mood, ok, que pasa con esta lectura, pues, se trata de, eh, leer y checar las respuestas, no, Ana, Marcus, estoy en casa, ¿dónde estás Marcus? Aquí en la sala, Ana, has terminado, estás, bueno, como su trabajo, ¿no? Has terminado su trabajo, ya, estamos haciendo, estamos viendo ejemplos del yes, del estil y del already, ¿verdad? Y Marcus dice, yes, lo terminé, eh, acerca de, hace una hora, Ana, ah, ¿en qué estás trabajando ahora? Eh, Marcus, en nada, estoy tratando de ver una película, eh, que baje la siguiente, que descargué la semana pasada, pero no puedo recordar donde la guardé, ya chequé en todos lados, eh, y no puedo encontrarla aún, acuérdense, still, para oraciones negativas, ¿verdad? Still, Ana, did you look in your eternal heart there? Ya checaste en tu memoria externa, en tu disco duro externo, sí, ya lo chequé, y no está ahí, tal vez lo dejaste, o lo guardaste en tu memoria USB, o sí, eso es correcto, aquí está, Ana, genial, vamos a ver la película entonces, Marcus, oh no, ahora qué pasa, no hay sonido, checa los speakers, los parlantes, ¿no? y los cables, y Marcus, sí, estoy checándolos ahora, eh, no funcionan aún, el estilo negativo, ¿verdad? Ana, ¿qué hay del control del volumen? Lo tengo, ya lo tengo, ya lo chequé, y mira, y Ana, no Marco, eh, no el volumen del control, en los parlantes, quiero decir, en el, en la laptop, está en silencio, ¿no? Entonces, Marcus andaba un poco despistado, y no sabía dónde había guardado las cosas, ni cómo, o qué había movido a sus mismas objetos, porque, pues, el, la laptop la había puesto en silencio, y no se acordaba, y ni siquiera dónde había grabado la película, entonces, un poco despistado este chico. ya que tenemos, eh, la lectura hecha, este, los tips son los mismos, ¿no? Identificar verbos, palabras, preguntas, que nosotros ya, ya conocemos, y tratar de darles una interpretación, este, en español, para saber de lo que nos está hablando, repito, yo ya les estoy haciendo la traducción, para que ya nada más se dediquen a buscar las respuestas, y así contestar, las preguntas que vienen, en la guía. En la primer ejercicio que viene, es el ejercicio C, este, y supongo que es de su, última, eh, página, o de qué página es, a ver, déjame checar en la guía, eh, sí, sí, supongo que sí es de la, este, de la página última, 204, porque ya no hay más ejercicios, dice, lee y responde las preguntas, dice, ¿When did Marcos finish the accounts? ¿Cuándo, eh, Marcos, terminó, eh, las, eh, vamos a ver qué es accounts, una, eh, definición más, eh, certera, para que ustedes sepan de qué, qué es el significado, cuentas, ¿no? Cuando, eh, Marcos terminó las cuentas, supongo que trabaja en algo relacionado con ello, y por eso nos están haciendo esta pregunta, ¿no? Hay que responder cuándo, eh, este, y ahí nos decía en la lectura, si regresamos a, a cuándo, o a qué hora, dice, en el momento que estaban, estaban haciéndolo, dice, yes, eh, I finished them about an hour ago, acerca de, hace una hora, entonces es lo que vamos a responder en la pregunta 1, ¿ok? En el siguiente ejercicio, completa las oraciones con los objetos, con los pronoms, object pronouns, con los objetos pronombre, como me, you, him, her, it, us, y them, ¿ok? ahí vienen unos ejercicios en los que tienen que completar las oraciones utilizando cualquiera de estos, dice, I don't know those women, do you know them? yo no conozco a estas mujeres, do you know, y ahí viene un espacio, en lugar de ponerles them, viene un espacio que ustedes tienen que, que está en blanco, y ustedes tienen que completarlo con alguna de estas, yo puse them porque es la correcta, porque them significa, las, los, para varias personas, para they, ¿ok? entonces, I don't know those women, do you know them? no conozco a estas mujeres, tú las cono, las conoces, know them, este them es el las o los, para personas, ¿ok? y así con cada uno de estos, lo que pueden hacer es, al lado de sus pronombres personales, I, you, he, she, it, will you, they, colocarlas, en I ponen me, en you, igual you, en he ponen him, en she ponen her, en it, es lo mismo, it con it, en we, van a poner us, y en they, van a poner them, ¿ok? y así las van a ubicar, ya dependiendo de quien nos estén hablando, entonces ya vamos a colocar el pronombre, objeto adecuado, ¿ok? y finalmente, finish, de sentences, using, completa las oraciones, o termina las oraciones, usando, igual estos pronombres, I, me, we, us, you, he, him, she, her, they, them, aquí ya se los revuelven, con los que ya vimos anteriormente, para colocarlos en las oraciones, yo solamente les puse la primera, para que ustedes respondan al demás, I want to see her, but she doesn't want to see me, estos que están en rojo, no vienen en los ejercicios, que vienen en blanco, porque ustedes lo tienen que responder, yo les ayudé con la primera, para que se vean, se identifiquen con el ejemplo, y así respondan ustedes, ¿no? dice, yo quiero verla, pero, ella no quiere ver me, entonces, I want to see her, but, quien, ella, ¿verdad? estamos hablando de, her, estamos refiriéndonos a ella, she, pero, ella, no quiere, to see me, ver me, a mi, de yo, aquí está el yo, le colocamos mi, ¿verdad? y el resto de las oraciones, las tienen que manejar, de esa forma, entonces, pues, finalmente, hemos concluido, el, el video, número 6, de este curso, que, es para su, examen único, de verdad, yo espero que, me hayan entendido, las explicaciones, que les viene manejando, a lo largo de, de estos 6 videos, los trataré de hacer, de la forma más, simple, más sencilla, y más, breve, porque si me tardo, a explicarles, va a ser como, muy aburrido, para ustedes, la guía, el tema, los temas que viene la guía, son rápidos, entonces, si ustedes ponen atención, se concentran, se enfocan en el inglés, van a comprender, los temas que yo les explique, porque la verdad, es que no están difíciles, están sencillos, la guía, se presta mucho, para explicar, de manera sencilla, y para que puedan responder, sus oraciones, yo les dije, desde el inicio, que si van checando, los videos, una o dos veces, incluso tres veces, entre más los vean, más cosas, se les van a aprender, porque si nada más, quedan con verlo, una vez y contestan, tal vez si lo hagan correcto, pero, no van a comprender, otras cosas, que ya tal vez, en una segunda vista, o en una tercera vista, de los videos, van a decir, ah, esto no lo había tomado en cuenta, y ya entendí, entonces, ese es el objetivo, por eso, se graban las clases, para que ustedes, los puedan checar, las veces que sea necesario, hasta que se les, este, lo memoricen, o se les grabe, o entiendan la explicación, el vocabulario, siento que les va a ayudar bastante, porque son palabras, que ustedes no manejan, y si las checan, con el paso del tiempo, de tanto repetirlas, o memorizarlas, se les van a quedar ahí grabadas, ok, pongan mucha atención, en el, en el verbo to be, en tanto en presente simple, en pasado simple, como hacer las preguntas, en el pasado continuo, cual es la diferencia, con el pasado simple, todo lo que vimos, todo lo que vimos, es interesante, y ya si quieren ustedes, seguir estudiando inglés, pues, hay cursos especiales, aquí en CETEC, en donde pueden iniciar, su preparación, desde el comienzo, desde el abecedario, desde como, presentarnos, hasta ya poder hablar, o poder entender, una conversación, dependiendo del curso, que ustedes quieran tomar, pues informes, pídanlos ahí, en CETEC Santa Clara, o en el CETEC, que les quede más cerca, y no pierdan la oportunidad, de aprender este idioma, que es fantástico, yo me despido, espero que les haya servido, el curso, y les deseo suerte, en su examen único, les mando un saludo, y nos vemos pronto, hasta luego.